¡Gol! ¡El Uruguayo! ¡Gol! 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 ¡De Godín! ¡La puso Gaby! ¡Lo dijo Manolo Olivero! ¡Se mascaba el gol! ¡Vino Godín! ¡Desde atrás! ¡Marcando los tiempos! ¡Picando hacia abajo! ¡Metiéndola en el rincón de pinto! ¡Marca el Uruguayo! ¡Marca Godín! ¡Atlético empata! ¡Borça 1! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Marco Godín! ¡Llega el gol del empate del Atlético de Madrid! ¡La marca Godín! ¡Con plus ultra seguro! ¡Los que te regalan un balón firmado por Pepe Reina! ¡Al contratar una polista de coches de autos! ¡Plus ultra seguro! ¡De córner tenía que ser! ¡El Atlético en eso es muy bueno! ¡El Barça en eso es muy malo! ¡Banquillo Antonio! Bueno, no den nunca por muerto a este Atlético porque por su orgullo nunca se rinde y ahí ha estado ese cabezazo monumental de Diego Godín que no es el primero que hace que lo hace y lo ha hecho este año varias veces y sin embargo le sigue saliendo por la autoridad con que llega a conectar el remate para felicidad de los 450 seguidores atléticos allí arribita en lo más alto de este Camp Nou y sobre todo abrazo del Cholo con Germán Burgos con el Profe ¡Madre mía que alegría! ¡Homor! 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 ¡Homor!